Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras la destitución de Ignacio Ambriz al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se designó Alberto Coyote como técnico interino del Club Rojiblanco por las próximas dos jornadas. Vamos con las palabras que tienen del entrenador de las Chivas. Estábamos en Houston, estábamos haciendo escala para regresar a Guadalajara cuando me comunicaron la decisión de tomar de forma interina al equipo durante dos partidos. Estamos obviamente felices y obviamente empezando a trabajar desde hoy. Apuesto que te ayuda muchísimo, además las enseñanzas del profe real siempre han sido fundamentales en mi formación y nunca voy a dejar de seguir aprendiendo, ya no soy tan joven dentro del fútbol. Empecé un poco más grande la etapa como técnico, pero sí, sigo sintiendo y sigo tratando de transmitir el fútbol. Esperemos que pueda transmitir eso a los jugadores. Todos los entrenadores que han venido han sido muy buenos. La verdad que todos nos hemos quedado con un buen sabor de boca por los entrenadores que hemos tenido. Son personas que siempre ponen por delante el trabajo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.